El español confirmó su semana trágica perdiendo contra otro equipo vasco en esta ocasión la Real Sociedad y en el estadio de Anoeta después de haber caído eliminado el pasado miércoles en las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao. Llegaba la Real Sociedad con la imperiosa necesidad de sacar los 3 puntos adelante al partido estando solo 3 puntos por encima del descenso. El español con la esperanza de cazar la victoria y acercarse un poquito a la séptima plaza del campeonato que teóricamente podría dar acceso a la próxima edición de la Europa League. Vemos la primera buena oportunidad para el cuadro perico y casi la única de la primera parte para el equipo catalán. Sergio García disparó demasiado alto con la pierna izquierda. No fue un festival de ocasiones de gol el primer tiempo ni mucho menos. Otro acercamiento para el equipo de Sergio González con el disparo de nuevo de Sergio García a las manos blandito de Jerónimo Rulli. La Real Sociedad esperaba su oportunidad y al final llegó a balón parado. Ahí vemos el remate de cabeza ligeramente desviado por parte de Xavi Prieto. Se lamentaba Aguirreche que estuvo cerquita, cerquita de cazar el rebote. Esa prolongación de su compañero. Sin embargo esta jugada cambió el rumbo de las cosas. La cesión no parecía demasiado complicada para Kiko Casilla pero falló estrepitosamente. Regaló el balón a Sergio Canales que anotó así su quinto gol al español. El equipo que sin duda mejor se le da desde que es futbolista profesional. Un total de 15 goles en primera división y cinco de ellos han sido al equipo catalán. Vemos como no tenía ninguna oposición, ninguna presión. El guardameta Kiko Casilla y Sergio Canales se aprovechó de su error poco habitual. Desde luego en un portero de tal dimensiones como es Kiko Casilla. Un porterazo. A partir de ese momento la Real Sociedad hizo su partido con mucho oficio y apenas sufrió las embestidas del español. De nuevo idénticos protagonistas. Sergio García desde la frontal del área disparó. Atrapó sin dificultades el argentino Jerónimo Rulli. Imágenes ya de la segunda parte con una Real Sociedad que estuvo muy cerca de marcar el segundo. Con esa recuperación de Chori Castro finalmente buscó el recorte. El balón le cayó a Aguirreche. El disparo lo desvió Kiko Casilla. Saque de esquina. Jugada con cierta polémica porque pudo ser incluso derribado el uruguayo dentro del área. Chori Castro. El partido estaba muy abierto con un español que asumió riesgos. Que metió jugadores muy ofensivos. Acabó con un ataque formado por Montañez, Stoani, Lucas Vázquez, Caicedo y Sergio García. Únicamente con Abraham González en el centro del campo. Sin embargo eso tampoco se tradujo en exceso en ocasiones de gol. Esta fue una de las mejores con el remate de cabeza de Cristian Stoani después de la asistencia de Sergio García. Más para el equipo de Sergio. Con el balón dentro del área en esta ocasión remató sin complicaciones. O con más complicaciones desde luego que el remate anterior. Felipe Caicedo. La Real Sociedad con todo el oficio del mundo dejaba pasar los minutos. Y no sucedía absolutamente nada en el verde de Anoeta. Últimas ocasiones ya para el equipo Perico. Con este balón Paco Montañez no se decidió a finalizar. Y al final el centro acabó de nuevo en la cabeza de Stoani. Su remate demasiado desviado. Una semana muy negativa para el español. Que ha dicho adiós a la posibilidad de jugar el título. Jugarse el título de Copa del Rey contra el gran rival ciudadano del FC Barcelona. A partir de este momento situación muy parecida para la Real Sociedad y Español. Que acabará la temporada con el objetivo de no sufrir demasiado. Y quién sabe si encadenan una buena racha de partidos de victorias consecutivas. Acercarse a Europa. Última oportunidad para la Real Sociedad. Aguirre. Buscó ahí el remate. Después de la asistencia de Xavi Prieto. Acabó el partido. Victoria para la Real Sociedad con ese solitario gol de Sergio Canales. Con el error bastante importante de Kiko Casilla. 1-0 a favor de la Real en Anoeta.